Un placer y una enorme satisfacción estar acá compartiendo nuevamente un festival de Arrodar Escuela y acá en Las Grutas. Parece que Las Grutas se ha convertido en el lugar donde nos vamos a convocar año a año para ver este trabajo maravilloso que hacen todas las escuelas de la provincia de Río Negro. Agradezco especialmente que en esta edición nos acompaña el vicegobernador Pedro Pesati, muy amable Pedro por estar y por compenetrarte de todo lo que se hace en las escuelas. Agradezco enormemente al equipo de Arrodar Escuela, todos los chicos que le pusieron a esto mucha imaginación, mucho contenido y una enorme cantidad de trabajo diario para que pudieran ocurrir las cosas que están ocurriendo acá y las que van a ocurrir durante toda la jornada de hoy y la jornada de mañana. El festival tiene mucho sentido, enorme, enorme sentido tiene para las escuelas de la provincia de Río Negro. Nace porque deseábamos que se produjera la confluencia entre la posibilidad de usar toda la tecnología existente en las escuelas con sus características, con las características de una tecnología que por ahí no era la específica para generar videos o cortometrajes, pero que sabíamos que con el gran trabajo y toda la imaginación que en las escuelas existe, se iba a poder producir algo de lo que estuvimos viendo acá. Confluir la tecnología con los temas específicos que nos interesa que estén en la escuela. Nos interesaba mucho que en la escuela se pudiera transmitir, se pudiera expresar todo lo que hace a las temáticas que nosotros llamamos transversales, pero que son temáticas que preocupan a los chicos y chicas de todas las escuelas, que preocupan a nuestras maestras, profesoras, profesores y que nos preocupan al conjunto, que tengan que ver con propuestas que la sociedad está interesada en que se expresen y la escuela es el lugar donde estas problemáticas emergen y se expresan con claridad. Hemos pensado que en el próximo Consejo Federal de Ministros, el último de los consejos federales de este año, que es el Consejo Federal que se va a llevar a cabo acá en Río Negro, el festival a rodar escuela sea presentado como una de las buenas prácticas que se realizan en las escuelas de la provincia de Río Negro.